Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio. Por fin, por fin, por fin, ha renunciado Miguel Gutiérrez. Ese es el diputado del PRM que fue apresado, apresado allá en Miami, acusado de pertenecer a una red del narco, a una red del narcotráfico. Este diputado, que lleva dos años presos, no había salido del Congreso, o sea, él seguía preso en Miami como diputado de República Dominicana. Y las autoridades no habían encontrado un bajadero de cómo sacarlo, pero ya le van a dar para afuera porque este hombre presentó renuncia a su condición de diputado. Gracias. Mira, nosotros en calidad de presidente del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, estábamos intruyendo este proceso, claro, como presidente del Consejo, porque ustedes saben que el reglamento y obviamente la ley indica que el diputado instructor es el que debe dar los pasos de investigación de instrucción y luego el Consejo decide lo que puede sancionar. En este caso, nosotros debemos decir que el Consejo no había decidido, pero hoy nosotros tenemos, diríamos, la noticia importante para el país que el legislador que está acusado en Estados Unidos, en Norteamérica, ha renunciado y que la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados, ha aceptado esta renuncia. Lo que nosotros entendemos es lo más importante para la institucionalidad democrática de la República Dominicana, lo que ha sucedido en el día de hoy. ¿Qué sigue? Porque falta un año todavía para... Mira, lo que sigue ahora es que la Constitución Dominicana prevé que por renuncia o muerte o por cualquier causa de un legislador, el partido, la institución que lo postuló, puede presentar una terna a más tardar 30 días después de la renuncia y hoy nosotros esperamos que el partido revolucionario moderno presente una terna para decidirla aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. El legislador, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Él mandó a sus abogados familiares, mandó una carta? ¿Cómo se dio? El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acaba de decir todas las gestiones, la trazabilidad de las documentaciones y que de hecho cumplen con todos los requisitos. Es decir, que aquí lo más importante es saber que la renuncia es fidedigna, que las documentaciones fueron evaluadas por un departamento jurídico y que lo que se ha decidido en el día de hoy cumple con el voto de la ley. ¿Lo hizo bien a sus abogados? A partir de la información de la renuncia, todo indica que lo hizo a través de sus abogados y familiares que mantenían contacto con la Cámara de Diputados. ¿El diputado, él renunció solamente fue a la Diputación o también al PRM? Bueno, la carta que se acaba de leer aquí en el Pleno es renunciando a la curul, a la que él definitivamente tenía derecho, aún tiene, o tenía en el día de hoy. A pesar de las acusaciones, todavía no reposa una sentencia firme en ningún tribunal, ni nacional, ni internacional. O sea, que renunció a la curul que se ganó legítimamente en su circunclusión de Santiago. ¿Y qué le espera el PRM ahora? ¿Quién es que podrían ocupar eso? ¿Un familiar o un miembro del PRM? Bueno, la alta instancia del Partido Revolucionario Moderno tiene la facultad legal, estatutaria y obviamente para presentar una terna. Ustedes saben que la terna es tres postulantes, obviamente de los tres en Liga 1, así que está a cargo del Partido Revolucionario Moderno presentar la terna y que nosotros decidirlo aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, lo único que yo quisiera saber es si para él firmar esa carta de renuncia se hizo alguna negociación. Si la Cámara de Diputados tuvo que pagar, tuvo que entregarle el dinerito que le tenía retenido, porque la Cámara de Diputados le habría retenido los salarios de dos años a este legislador. Entonces, lo que queremos saber es si con esto, con esto que se está denunciando ahora, o se está anunciando de que él habría renunciado, si con esta parte, si con esa parte de esa renuncia, pues quedó todo solucionado, pero también nos gustaría saber si hubo algún tipo de negociación extra con este señor. Esas son de las interrogantes que están ahora. si hubo por debajo una negociación en donde le dijeran a este caballero, mira, tú firma tu renuncia y nosotros te entregamos el dinerito de los dos años. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Se habría negociado o no se negoció? ¿Que se acabó? Pues gracias, señores. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!